Empezamos Fotoquivir 2014 con Jesús Botaro. Disfrutadlo, señores. Perdón, 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 perdón. Yo creo que el que realmente hoy se merece un gran abrazo es mi amigo Héctor y Rafael de Estar por la gran iniciativa que han tenido con el Banco de Alimentos con la Operación Kilos Grande. 800 kilos se han recogido de momento, ¿vale? Gracias. Gracias. Buenas tardes o buenos días. ¿Dónde está? Bueno, antes que nada quería darle las gracias a Joaquín. Joaquín. Joaquín, darte las gracias de corazón por haber creído en mí, haberme ofrecido aquí la ponencia y al mismo tiempo también a Carlos, pues también por haber confiado en mí. O sea, que quiero darle un fuerte aplauso desde mí hacia ellos. Bueno, se agradece que se va de la luz un poco. Bueno, algunos me estáis conociendo por los talleres que estoy organizando en Marruecos, en concreto en la ciudad de Cheshawen. El motivo de que en esa ciudad estoy organizando los talleres es porque me encuentro bastante cómodo. empecé hace unos cuatro o cinco años con ellos y el año pasado me hicieron ciudadano de honor. Para mí ha sido uno de los triunfos más grandes que he podido tener en mi vida. Este taller es el próximo que realizo para el mes de agosto. ¿Qué es lo que quiero hablar con vosotros? Aparte de los talleres, quería comentaros desde dónde vengo, cómo empecé la fotografía. Enseñé esta foto hace poco a una amiga y me dice, tienes un estilo retro. Son fotografías del año 90. Yo empecé en Cádiz con la fotografía de moda, muy concentrado también en fotografía de peluquería. Estuve trabajando, esos fueron mis inicios. Y sí es verdad que en parte estos inicios fueron lo que me ha marcado al tipo de fotografía que actualmente yo estoy desarrollando. Actualmente, ¿y qué es lo que os quiero contar? A parte de los talleres, también me considero fotógrafo de autor o me considero más fotógrafo de autor. Hace poco en la entrevista de la inauguración de la exposición que os invito y antes que se me olvide, mañana haré una visita guiada a las dos y media en el centro cívico de La Sirena, donde está la colección de fotografía de al borde de un poema. Esa es la faceta mía como fotógrafo de autor. Y al mismo tiempo, dentro de mi fotografía, os voy a intercalar otro taller que tengo, que es de producción de obra. Que en ese taller de producción de obra, lo que quiero es que esa fotografía que nosotros tenemos, que a lo mejor no le da una cierta importancia, poder elevarla a un sustrato o una potencia superior para que esa fotografía sea más bella. Y hablaremos de ella, de cómo montarlo. Como un mago que tiene un pequeño truco y es capaz de crear una ilusión. Es la idea de lo que os quiero trasladar con ella. Soy una persona de frase y la frase me hacen muchas veces en ese momento que tenemos que nos falta la inspiración, ese momento que no nos viene el gusanillo y estamos con la cámara y no sabemos qué tipo de fotografía hacer o decimos, me llevo todo el día y no he hecho ninguna. Yo tengo una frase mía que cuando yo hago una fotografía y había un amigo que he estado hace poco con él, con Tino Soriano, que me enseñaba que a él le gusta que las fotografías se queden abiertas. Y coincidía conmigo y me gustó. En el sentido de que cuando yo hago una fotografía quiero y pienso en el espectador que va a ver ese trabajo mío. Quiero que el espectador, cada espectador, sea capaz de tener emoción y sentimiento a la hora de verla. Pero también hay algo que es para mí muy importante, que detrás de la fotografía hay una historia. O sea, mi historia con la persona que yo he fotografiado y de eso es lo que vamos a hablar fundamentalmente. Mi equipo. ¿Quién me puede decir cuál es mi equipo? Canon. Es verdad, no estaba preparado. Pero mi equipo es Canon. Es con el equipo que estoy trabajando actualmente, con la sóstica que estoy trabajando. Aquí entramos en qué es lo que yo me llevo, qué es lo que no me llevo. Yo me llevo todo. Yo cuando hago un viaje intento tener menos ropa o la ropa que tengo. Pues ya veré si allí puedo comprar camiseta de alguna promoción, de algo de publicidad, lo que sea. Pero yo intento llevar en el equipo. Es igual que cuando un fotógrafo de boda va a hacer una boda y se pregunta qué me llevo. Tendrás que llevarte todo. Si eres fotógrafo, tendrás que llevarte todo. Para ir posicionándonos conforme vamos viendo la fotografía y en esa fotografía poder ver sobre qué equipo he trabajado, la colección de Mirando el Alma, esa salió y fue lo que me orientó para hacer mi trabajo porque a raíz de los talleres me decía la gente, ¿tú cómo consigues hacerle fotos a una persona que es musulmana? Y yo decía, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué problema hay por no hacerle una foto a una persona musulmana? Y eso os lo estaréis preguntando, ¿no? Y hubo uno que me dio una idea y me dice, es que cuando a un musulmán tú lo fotografías le estás robando una parte de su alma, le estás quitando algo de él. Digo, pues mira, se me acaba de ocurrir una idea para trabajar una colección. Soy más de los que trabajo a raíz de una idea. Digo, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a trabajar buscando el alma y ¿cómo puedo buscar el alma? Acercándome a las personas. Y he utilizado para ese tipo de fotografía lo que son objetivos cortos, 16-35 o el funcional que utilizo más que es el 24-70. Y esa es la colección de Mirando el alma. El color de la tierra. Esta es otra colección que hice y lo del color de la tierra. Aquí hice la foto, pero no sabía el título que darle. La verdad que es una colección que estuve a punto de que se quedara en el ordenador. Pero se me vino un poco la idea de cómo montarlo y vi una exposición donde había una fotografía en tono sepia. Yo me encontraba con el problema de que tenía pocos animales y pocas personas y no sabía cómo equilibrarlo. Entonces, lo que se me ocurrió fue de coger y montarlo todo en tono sepia y llamarle el color de la tierra. Y de ahí salió esa colección. ¿Por qué pongo esta cámara? Esta es la 20D con el 24-5. Fue la época en la que entré ya en la fotografía digital y di el paso a la fotografía digital porque había, para mí, había algo que me preocupaba y era que la copia en papel no me gustaba. Esa batalla se fue ganando cuando empezaron a salir nuevos soportes. Y entonces fue cuando yo ya me metí en fotografía digital. Os digo, por posicionaros con el tipo de cámara, porque de ahí salió la colección al borde de un poema. La mayoría de mis colecciones han salido con esa cámara. Y muchas veces nos obsesionamos que quiero tener esta cámara, quiero tener este objetivo y no nos preocupamos demasiado de la técnica y nos olvidamos de la parte artística. La mirada de Camboya, otra de las colecciones con las que estuve trabajando, la trabajé con la K90D. Mercaderes de colores. Fueron colecciones que hice con la K90D. Bueno, ya conocéis cuál es mi equipo y ya os podéis posicionar cómo trabajo. ¿Cuándo sale mi primera colección y cuándo empiezo a trabajar la fotografía? Es gracias a Julián Ochoa, un fotógrafo de San Fernando, que en la sala suya, la Polaroid, me dice, ¿por qué no te animas y haces una exposición? Digo, Julián, yo ya la fotografía, yo trabajé en los 90, no me veo. Dice, cógete y trabájate una colección. Y trabajé la mirada de Camboya. Al mismo tiempo, estuve trabajando de una otra colección de fotos. Yo conocí al que ha sido mi mentor, el señor Mohamed Hakun, un pintor, que me dice, Jesús, quiero que me hagas una exposición. Digo, perfecto, estoy haciendo la mirada de Camboya, la tengo preparada, te la presento y me dice el señor Hakun, tú no te estás enterando, quiero que me hagas una exposición para mí. y voy a volver a nombrar a Tino Soriano, que efectivamente me he identificado en algunas cosas con él, no en todas, porque obviamente él está en otro nivel, en el que decía que la fotografía debe de salir de nuestra calle, de nuestro entorno. ¿Qué es lo que yo tenía más cerca? Yo no me podía hacer otro viaje, porque por la fecha no podía hacerlo. Entonces, lo que hice, digo, bueno, si cuando yo he estado trabajando en la Alpujarra, poco, pero la he estado trabajando, me decía la gente, hay que ver lo que se parece a la Alpujarra a Shawin. Y ahora, cuando estoy en Shawin, me dicen, hay que ver lo que se parece a la Alpujarra. Digo, bueno, pues voy a organizar un encuentro entre la Alpujarra y Shawin. Y presento la colección postales de un encuentro. Ese tipo de fotografías eran postales pequeñas, eran fotografías pequeñas, montadas en marco 60-70, estaba allí el gobernador, estaba allí el alcalde, la gente del ámbito cultural, del ayuntamiento, y hago yo la colección. Pero en eso que me dice el señor alcalde, hay algo que no me cuadra. Yo estoy viendo que hay fotografías que me has enseñado del barrio judío, del barrio de Sueca. Hay fotografías de la parte del barrio del Rif. Espera, estos eran los canales donde antiguamente bajaba el agua, porque Sheshawen se llama mirar al cuerno, porque está entre medio de dos montañas. Y eso salió a raíz de lo que le llaman la cabeza de agua, al Razamá, y de ahí. Y el agua bajaba de allí. Y me dice, pero hay algo que a mí no me cuadra. Digo, ¿qué no te cuadra? Es que no había ninguna foto de Marruecos, todo era Alpujarra. Ni una de las fotografías que habéis visto anteriores en Marruecos, todo es Alpujarra. En vez de hacer un versus, esta Sheshawen, esta Alpujarra, pues por querer hacer algo diferente, cogí y hice este tipo, esta colección. Esta colección la hice con 5D, mi material, pues lo he comprado en Martín Iglesias, me decían allí, ¿cómo haces? Que te compras la 5D, que no da ruido y le metes ruido a la foto. Digo, la idea de hacer la colección, no se me ha ocurrido otra. Eso fue lo que le dio la Sheshawen al alcalde y me dice el alcalde, yo quiero que tú me hagas el libro institucional, quiero tu visión, quiero tu visión como extranjero que hagas el libro. ¿Os podéis imaginar? Tres colecciones de fotografía, Camboya, Alpujarra, al borde de un poema y un libro. O sea, os podéis imaginar como yo me sentía, de haber empezado tan poco, es lo más grande. Ahí tenéis al señor Mohamed Hakun, el libro va acompañado con poesía de uno de los mejores poetas de todos los países árabes, el señor Adel Karim Tosval, que coincide que es originario de Sheshawen. Y entonces el señor está ahí. El señor Sefiani, mi hermano Mohamed Ben-Mainu, y que yo me creía que iba a estar en plan de viajero con mis pantalones de bolsillitos y lo que yo no me iba a imaginar que me iba a tener que vestir de chaqueta en Marruecos. Pero oye, yo me sentía grande. Coincidió Feria de Abril, pero me daba igual. Yo me fui orgulloso, me fui contento y oye, grande. Bueno, en el mes de octubre la Fundación Tres Culturas, lo que es el pabellón de Marruecos, me invitan para que se haga la presentación del libro de una forma institucional. Os podéis imaginar, estaba que me salía. El Botaro ni cabía. O sea, yo estaba en lo más. Y unos amigos me cogen y me dicen, oye, hay un encuentro en Madrid que se llama Entre Fotos, que en ese encuentro los autores presentan su obra y sin intermediario la venden. Las caras de vosotros era para que ahora mismo sí podría estar ahí. La fotografía se vende. Hay gente que compra fotografía. Mentalicémonos que hay gente que compra fotografía. Puede que no sea de nuestro nicho de mercado que tenemos cerca. Puede que esté en otro sitio, pero la gente compra. Os voy a poner un vídeo del evento. La música. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Otra historia. O sea, a mí me encantó. Yo no sé vosotros viéndolo en el vídeo, pero yo estando allí en el matadero de Madrid, cuando ves todo ese ambiente, casi 40 fotógrafos con su obra presentándola, yo alucinaba. Pero sí es verdad que alucinaba, pero al mismo tiempo me vine mal. O sea, me vine un poco, vamos a llamarlo, desanimado. Yo no me veía con todo lo grande que me sentía, cuando yo estuve ahí, yo no me vi un poco como estaba aquello. le estuve dando vuelta a la cabeza, tardaron algunos días y recordé un libro, un libro que hablaba de cómo obtener copias con calidad Fine Art. Hoy podría hablar de Enric de los Santos, que llegué a conocerlo y me ayudó mucho para entrar en este ambiente. Y te decía el libro ¿cómo obtener copias con calidad Fine Art? Y digo, ¿qué es Fine Art? Pero ahí empezó mi búsqueda, el querer buscar algo más. Y el concepto de Fine Art es el objetivo principal que los comentaba antes. ¿Cómo podemos producir nuestra obra pero con calidad Fine Art? Vamos a ver. Tengo mucha similitud y sigo trabajando con la época analógica, ¿de acuerdo? Porque pienso que quitando las herramientas que tenemos, la forma del fotógrafo de trabajar tiene que ser exactamente igual. Cuando tú hablas y piensas de hacer una obra o sacar una copia, hacer un trabajo aunque sea de boda pero con calidad Fine Art, tú tienes que estar pensando y previsualizando tu fotografía a la hora de tomarla. Aquellos que había trabajado con fotografía analógica cogí ahí algunas veces y decía ahí, bueno, voy a coger este pequeño carrete, me lo rebobino porque voy a hacerla su expuesta porque después la voy a procesar y le voy a hacer un forzado que luego utilizando el papel tal voy a conseguir la copia que quiero. Aquí exactamente igual. En digital es igual. No nos podemos conformar con decir hago una foto, la proceso con el laboratorio digital y ahí termina. No, ahí no termina la foto. Tenemos que darle vida. La fotografía analógica era tangible. Tú hacías esa fotografía de mi época. Tú ya registrabas lo que era el negativo. Fijarse, teniendo registrado el negativo teníamos la necesidad de sacar la copia en papel. O sea, eso lo buscábamos y ya era tangible, ya podíamos verla. Actualmente tenemos el carrete, yo lo llamo de esa forma, tenemos la tarjeta, tenemos el archivo, puede ser archivo de NG para poder tener nuestro archivo como archivo de negativo digital. Procesamos y la trabajamos. Pero yo, en mi caso, ese archivo yo quiero verlo en papel. Tengo necesidad de verlo. No tiene nada que ver. lo que es poder verlo en la pantalla que verlo en papel. Os comento, en cada fotografía va a ir la información de cómo hice la toma para que la tengáis. Si nos posicionamos también, sabéis el tipo de cámara que utilicé. Esta es de la colección de mercaderes de colores. Bueno, otra cosa que cuando hago un retrato intento buscar es el concepto del cash light. ¿Y qué es el cash light? Es coger la luz. Algunos fotógrafos dicen que captan el alma cuando se ven reflejados en la pupila de la persona que tú has fotografiado. Entonces, yo intento buscarlo. ¿Por qué? Porque eso me da vida en la fotografía. Esta es de la colección de mirando el alma. Tuve la suerte de poder estar, si habéis estado en FES, habéis visto que la forma de poder fotografiar en FES en las tiendecitas de arriba, pues me busqué la forma de poder acercarme abajo. No hubo ninguna otra sino que mi hermano le dijo que yo venía del gobierno y cuando venía del gobierno esto no se estaba grabando, ¿no? Si venía del gobierno que me dejaran hacer fotos y me pude meter y estuve trabajando. Fijarse, eso es un poco de ayudándome con un parasol. No suelo trabajar por no decir no llevo ni la bolsa, no llevo ni el flash. Siempre utilizo un parasol. Otra fotografía, esta me encontré en el desierto y cada vez que la veo y ahora pues sigo acordándome del momento. Íbamos en el gym, vi a un señor con su camello, perdón, en Marruecos no hay camello, en Marruecos son dromedarios porque tienen una joroba, con lo cual allí no cambian las mujeres por camello porque no hay. Nos acercamos, empezaron a conversar, estuvimos un poco con la broma y el señor llegó incluso hasta para posarme y le dije ponte con tu bastón porque después de toda la caminata que te has pegado pues te merece, ¿no? Oye, me dio ese puntito de buena gente mío y le regalé una lata de refresco de esta que es roja y blanca y no es del Sevilla y lo gracioso que he cogido la guardo en la alforja. A la media hora me estaba acordando de la lata y decía yo, ¿para qué he sido tan buena gente si era al final la lata? Pues cada vez que la veo pregunto dónde está esa lata. Pero fijarse, ahí no tiene el cast light. Igual que los pintores le dan ese puntito en la pupila blanco, en la fotografía tenemos que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque la fotografía gana en fuerza. Os comentaba antes que mi fotografía me gusta mucho la parte de atrás, cómo yo disfruto, qué es donde realmente disfruto. Antiguamente cuando trabajaba en analógico yo tenía 10 carretes de 36 solamente tenía 360 fotografías. No podía gastar más. Pero ahora que tenemos digital oye, vamos a hacer fotos y no tenemos problemas. ¿Por qué no interactuamos con la gente? ¿Por qué no disfrutamos de la gente? Oye, ahí tenéis el parasol mío. ¿Por qué no podéis decirle a ellos que te ayuden? Aunque esto más que me ayudarme parecía que estaba en la maestranza porque la verdad que me costaba un poco... No, pero ojo, lo intenté otra vez. O sea, lo intenté. Entre que él no se me ponía y el padre se me llevó media hora así y no se movía inmute. Digo, bueno, pues esto no me gusta tampoco porque es forzado. Digo, bueno, vamos a cambiar los papeles. Y salió perfecto. O sea, salió perfecto. Yo creo que es que me estaba apantallando mal porque el que quería salir de la fotografía era él. Así conseguí esta foto. O sea, una foto que podéis ver tal, está hecha de esa forma simplemente. Bueno, en la parte que os comentaba que iba a introducir de Fine Art, vamos a ver cuatro puntos. ¿Qué es el Fine Art? Tipo de papeles, un concepto por ahí que se escucha de vez en cuando que se llama el DigiGraph y luego, cuando ya tengo la copia, ¿qué materiales puedo utilizar de conservación? Bueno, el concepto Fine Art es un concepto, perdón, es un término que utilizaban los marchantes americanos cuando se querían referir a la venta y compra de obras fotográficas. O sea, vuelvo a decir lo mismo, la fotografía se vende y se compra. Si hablábamos de entre fotos, que ahí está un poco, pues, de los precios un poco más asequibles, esto es Paris Photo y ahí cualquier obra, como mínimo, tiene tres ceros y a la derecha. O sea, como mínimo, tiene tres ceros. O sea, esto ya era otra cosa. Esto ya, en el Gran Palacio de París, esto ya es lo más grande, ¿no? Entonces, el Fine Art realmente lo que se trata es de buscar un proceso y buscar una calidad. Cada vez que se habla de Fine Art, si tú tienes un cliente que va a poner plata, va a comprar una fotografía, le podrá gustar, podrá recoger un momento único de la historia, pero tú le tienes que dar a ese cliente calidad y durabilidad. Y eso es Fine Art. Esta fotografía, tal como la veis ahí puesta, ¿pensáis que eso es Fine Art? Antes que digáis nada, es mía. Por eso la paso rápido y no encontraba. esta fotografía, otra de las frases, Sebastián Salgado, decía, si un fotógrafo no sabe esperar, dedícate a otra cosa. Yo encontré las dos piedras de los leones, totalmente, estoy llena de verdín, el fondo perfecto y como os decía del señor Hakun, ese era el pintor, o sea, es el pintor de la ciudad de Sheshawen, yo he aprendido mucho con él y he visto mucho como un pintor. Entonces, ahí en esa fotografía me faltaba una cosa, ir a meter un elemento humano, lo que un pintor hubiera cogido de otra forma y lo hubiera hecho. Yo en mi caso tuve que coger y esperar que la chica terminara de hacer la foto, o sea, de jugar y que me pasara. Como decía Robert Capa, también en toda fotografía tiene que haber una chispa de suerte, porque la niña podía haber pasado por allí, no podía haber pasado, pero oye, en esa fotografía tuve mi suerte. Bueno, la fotografía esa, no se considera Fine Art por una sencilla razón, porque no cumple el proceso para considerarse Fine Art y vosotros mismos lo vais a ver un poco más adelante. Esta fotografía es de la colección La Mirada de Camboya, el título salió de esta fotografía, a mí me cogió un momento Shilau, todavía lo sigo teniendo, la idea de buscar los Budas, buscar los templos, la ciudad perdida de Angkor, pero resulta que me encuentro haciendo la foto de esta niña y siguiéndola en el autobús, me encuentro que la niña me seguía mirando y era ella la que no me perdía la vista y fue lo que a mí se me ocurrió y cambié y lo que fui a buscar los retratos. Es posible que a mí me encontraran más cómodo porque yo venía de la época, vamos a llamarla, o mejor dicho, de años atrás, venía de hacer retratos, me sentí más cómodo haciendo los retratos y esa fue por lo que la hice. Este niño, eso fue en la jungla, este niño no quiso hacerse fotos, no me dejaba hacerse fotos. Si os dais cuenta, la fotografía la tengo hecha a la altura suya, permitidme que no lo haga, pero yo ya estaba de rodilla pidiéndole por favor que me dejara hacer la foto. Digo, el niño un fotón, sus pantaloncitos, la carita, las uñitas tan blancas, yo no me puedo ir sin que lo hiciera. Al final el niño empezó a reírse de mí, empezó a imitarme y yo como siendo de Cádiz y Chirigotero, pues me da igual, pues aproveché y pude hacerle la fotografía. Es la fotografía que más trabajo me ha costado. Es de la colección Mirando el alma. Eso es en Marruecos, en los festivales de Ilmishi, eso está en el sur del Gran Atlas. Las mujeres se visten con esa ropa que es heredada. Allí en ese festival se organizan y se llegan a acuerdos de casamiento. Algunos he visto con la cabecita, habéis estado por allí, ¿no? Habéis dado cuenta el problema que es aquello poder hacer fotos. ¿Por qué? Allí no hablan árabe, allí hablan berber. Y si la madre, que van todas las madres con sus hijas, ve a alguien con la cámara y la niña, porque es una chica joven, le apetece que le hagan una foto, le está pegando un jalón para que se quite. Así de claro. Es más, hay matrimonios que se han acordado que por haber salido la chica en una postal, aunque sea de lado, el matrimonio se ha roto. Estuve una semana que me fui antes, después me fui, Plan Rocío, o sea, todo el mundo va allí a un valle impresionante, se vende de todo, desde dromedario, caballo, burro, todo lleno de plástico, ropa, allí es donde se encuentra, no hay teléfono móvil, se encuentran las familias y aprovechando las compras y la venta de sus productos llegan a ser los acuerdos. Esta chica, yo ya el último día y ahí sí estaba con un 24-70, también 24-70 porque fui con un vuelo, hoy ese vuelo permite dos maletas, antes nada más permitía una, fui para allá y llevaba el 24-70 y también porque con el 24-70 yo quería acoger a la persona, pero también me interesaba coger el fondo, situarla donde estaba, o sea, situar el ambiente y fue simplemente, bueno, simplemente, ahora lo digo muy fácil, de ponerme, seguirla y digo, en algún momento tendrá que coger y levantar la vista para que a mí me diga, ella, déjame de hacer fotos y fue ese momento, otro momento de suerte, lo reconozco, pero el único, después de estar una semana, el único retrato caído estoy mintiendo, en ese retrato, estamos aquí entre colegas, entre fotógrafos y amigos, que no es posado y comentaba que la colección Mirando el Almas quería que fueran todos posados, tengo la suerte de que estaba tapada la boca y no sé que si me dijo algo porque con las manos la entendí. Bueno, en estas fotografías de Casablanca y esta en concreto las quise hacer, bueno, quise hacerla, me cogí mis 70-200 porque lo que me interesaba, porque cada objetivo tiene un comportamiento diferente, no podemos ver que el objetivo simplemente es por la, el querer acercar o alejar a una persona o un detalle, el objetivo tiene un comportamiento, comportamiento de los teles es que el fondo lo atrae, lo acerca al sujeto y quería de este señor porque ya él mismo lo daba todo ya, no quería meterle nada más, esta foto la hice con ese objetivo. Antes en el pasillo lo hablaba con uno me decía otra vez vas en Shagway en agosto y con el calor que hace en agosto Shagway es diferente, la vida se hace en el río. Yo iba con mi objetivo 24-70 objetivo funcional, llego a los lavaderos, me veo la escena de la gente saltando oye y me acerco veo que no me dicen nada, me acerco un poco más y me enchufo mis 70-200. Voy a buscar escenas más concretas. Pero en eso recuerdo otra frase que decía Sebastián Salgado si tú estás utilizando un teleobjetivo tú no estás en la escena. obviamente iba cargado iba con mi otro objetivo me cogí un 16-35 y me fui directamente a la escena me fui directamente donde estaban saltando. Fijarse un objetivo como cambia el comportamiento es completamente diferente. otra fotografía de mirando el alma esa está esa también en la parte del sur de Marruecos pero tirando más a la parte occidental es un pequeño pueblecito que quería recrearlo por eso está hecho con el 16-35 oye la persona ya tiene un fotón pero yo quiero componer quiero contar algo más quiero poder como decía al espectador que esa fotografía se quede abierta y que te puedas imaginar veis la ropa pero aunque estén con la ropa no tienen que ser tan tan pobres porque por su mentalidad y por su educación le hacen que vistan de esa forma para recordar que eran descendientes de esclavos y es un poco lo que tiene la fotografía de viaje que es como un cuaderno donde tú puedes registrando las imágenes y las historias que has vivido con ellos otra cosa que hablo y es la que utilizo para que se me venga ese duendecillo las pistas visuales yo recomiendo ver muchos libros de autor ver muchas exposiciones nos encontramos ahora que con las redes sociales vemos muchas fotografías pero siempre recordaba esa fotografía de una señora que estaba detrás de una reja pues vi a la señora vi a la reja me paré e intenté hacerle la foto la señora tuve la suerte que no me dijera nada pero fui buscando esa composición también no me decía nada porque estaba con la familia esa reja esa reja es la que está a la parte izquierda de la casa yo estaba con ellos disfrutaba con ellos la señora me ve y me considera uno más de la familia el poder interactuar con la gente y el poder estar con ellos me hace que yo pueda componer pueda acoger y de una forma autoritaria ese abuelo con sus nietos en la fotografía anterior tenía su tacita de té y le digo no pórmelo un poquito más más para adelante quiero hacer una especie de triángulo donde él esté ahí cómodo y oye es abuelo tiene su nieto detrás es lo que quise contar sigo interactuando con la gente sigo disfrutando o sea mis viajes no es simplemente la fotografía es fotografía fotografía de viaje quiero disfrutar del viaje y eso me permite después de haberle estado haciendo la foto a ese señor me permite hacerle un primer plano de él y que no me diga nada seguramente si yo voy con mi cámara voy vestido de fotógrafo voy con mi cámara colgada y me estoy acercando a ese señor él dirá tú hablarás de mí todo lo que quieras pero sé que irán a hacerme una foto a mí no me va a engañar ¿por qué? porque hace un rato acaba de pasar a otro entonces yo en el ambiente o sea lo que es fotografía de viaje siempre recomiendo de que vayamos vestidos de una forma que no desentone no te voy a decir que vayas con tu silaba pero oye que no desentones en el ambiente por lo menos que no te vean tanto de fotógrafo esa foto cuando la puse en el Facebook me preguntaba que dónde estaba yo o sea estaba tan integrado que yo dónde estaba ¿por qué digo la ropa? para que nadie se sienta ofendido estos dos estaban preguntando ¿por qué no lo dejan entrar en una en una caseta de la feria? los magos está trabado que ríais ¿eh? o sea ¿veis la importancia de la ropa? pero al final son detalles que no caemos o sea son detalles que no pensamos oye nos acercamos a esta persona y no nos deja hacer fotos joder es que ya sabe que te va a hacer una foto o sea no te lo planteas de esa forma cambia e intenta entrar a la persona y negociar con ella de otra forma ¿no? bueno ¿qué es la técnica glissé? es un término francés que significa pulverizar la técnica glissé es la técnica que se utiliza en las impresoras de inyección de tinta son impresoras que tienen de 8 a 11 tintas pigmentadas que lo que te hace es que te dé un amplio gamut de color para cubrir todas las calidades y toda la escala de color y de grises suelta partículas o sea partículas muy pequeñas de distintos formatos que depositadas de una forma estratégica consigue que la copia te salga con un tono continuo y uniforme si esa fotografía si esa impresora que acepta distintos formatos distintos soportes este de un gran amigo porque he visto que algunos han sonreído este es José Ramón de Martín Iglesias que la verdad que es un gran profesional que está siempre allí escondidito y hemos trabajado y hemos hecho todas mis colecciones están allí y la ha trabajado con él si esa impresión la utilizamos en un papel que tenga más de 300 gramos un papel que esté libre de ácido con pH neutro ya empezamos a hablar de Fine Art ya podemos empezar a decir que tenemos una copia con calidad Fine Art esta técnica se utiliza también como admite distintos soportes entre ellos el lienzo o papel de canvas es un sistema que se utiliza mucho o que utiliza mucho los museos para hacer reproducciones de originales o sea reproducciones de obra pictórica para ponerla en el museo guardar el original y presentar lo que es la copia entonces con todo lo que estamos hablando que es tener una copia con calidad Fine Art calidad y durabilidad esos son los dos puntos más importantes que tenemos que tener cada vez que hablemos de Fine Art estamos hablando de que esa copia tiene que durar entre los 75 y 100 años tipos de papeles aunque diría de otra forma soportes de papeles porque acabo de comentar que también tenemos lo que son los lienzos también hay papel de bambú papel de azúcar tenemos distintos papeles para descansar un poquito ¿quién ha revelado y ha sacado una copia que levante el brazo en 30-40? ¿se anima alguien? 30-40 vale ¿quién ha sacado una copia en papel en papel en papel A3 o mejor dicho A3 Plus muchas gracias ¿habéis visto que cambian los brazos? la cantidad de brazos ¿por qué? porque hasta ahora bueno hasta hace unos años teníamos papel brillo papel semi-mate papel mate teníamos formatos 10-15 15-20 los formatos que estábamos acostumbrados a trabajar de forma estándar pero cuando hablamos de papeles que soportan la calidad Fine Art estamos hablando de papeles con otro formato de hecho cuando vais a comprar una impresora de inyección de tinta te dice esta impresora te hace las copias hasta un tamaño de papel A3 o A3 Plus o A2 dependiendo de eso no quiere decir eso que no podéis sacar una copia en 18-24 ¿por qué? porque también hay rollo de 60 o 90 por ejemplo como los que trabaja Martín que tú puedes coger y sacar en un pliego por ejemplo de 60-40 pues tantas fotos como te puedan caber de 18-24 por eso os decía al principio de que tenemos que pensar qué tipo de papel vamos a utilizar cada marca tiene unas características diferentes por ejemplo los papeles de Canson utilizan mucho papel para hacer reproducciones de obra pictórica tiene una calidad un poco más tipo artístico por eso cuando hice la colección que es la que está expuesta en el centro cívico todas todas las fotos están hechas con papel Canson Infinity del Baritado esta fotografía también tuve suerte yo vi a los dos señores que se estaban enfrentando enfrentando perdón mirándose uno en frente del otro estaban conversando y cuando me vieron por detrás haciéndole fotos coge y se me enfadan y se ponen a mirar para los que me conocéis ni soy yo ni es mi hermano Mohamed eran dos señores ¿vale? digo eso como broma pero oye si al final no se ve ¿por qué no te puedes colocar? yo lo dejo eso en el aire ¿vale Sonia? yo lo dejo eso en el aire pues mira otro poquito de suerte y ahí pude trabajar y ahí trabajan trabajé tranquilo trabajé con distintos diafragmas ¿por qué? porque yo me quería llevar mi copia ese momento lo recuerdo otra fotografía que yo tengo mi serie es numerada con numerada hasta una edición de 15 unidades y es la que más estoy vendiendo esa acompañada de esta muchas veces vamos a los viajes y nos obsesionamos en coger un primerísimo plano de un señor pero si después queremos vender esa obra cuesta trabajo pensar que alguien te va a comprar la cara de un señor de un abuelito para ponerlo encima de la mesa del salón para que cuando tú estás comiendo le estés viendo la carita al señor ni de coña te cuento de que la foto la pongan en el dormitorio se te quita todas las ganas de todo pero en fin os comentaba que que trabajaba mucho con o sea me había sido educado y que mi mentor era el señor jacún el pintor yo mucha fotografía aunque tenga velocidad me apetece hacer como hace un pintor y disfrutar de la toma me apetece poner mi caballete perdón mi trípode elegir un lienzo horizontal o vertical yo veo la la imagen esa la zona la hago la prospección me ha gustado ese sitio y espero lo que decía antes el poder meter un elemento humano y si ya el rizo intento buscar que los colores sean colores opuestos porque el amarillo y el añil son colores opuestos pero atrae visualmente pues me quedo esperando no tengo problema espero adiós gracias en este en Cheshawen pues voy tantas veces que voy con la fotografía ya en la cabeza y voy a buscarla ¿no? este trabajo es del señor Haku del pintor él trabaja todo a la acuarela y las pistas visuales es lo que me ayuda a mí a luego querer componer yo vi su su pintura me llamó la atención busqué la la escena que me gustaba y me fui a buscarla pero a mí me estorbaba una cosa con respecto a él y era la parte de la montaña porque a mí la montaña la verdad que desde ahí no me agradaba y un día que estaba en la plaza me encuentro que llega una nube y una neblina y se me baja y le digo al personal os quedáis aquí que me voy y me fui esta es la última mezquita que está al lado del lavadero me fui corriendo e hice mi foto porque yo ya la tenía en la cabeza fui buscándola y ya sabía también que como quería hacer fotografía tipo artística tipo pareciera pintura ya sabía el papel que iba a utilizar también ahí me quedo esperando y aprovecho la velocidad para poder componer y darle vida a lo que es la fotografía esa aprovechar lo que es la primera hora de la mañana Hanemule Hanemule suele trabajar con un y es un papel perdón que trabajan mucho los fotógrafos para blanco y negro porque tiene una escala de grises muy amplia recoge muy bien toda la escala de grises pero la hice con el color de la tierra en el color de la tierra fui buscando un poco la composición buscar que que tuviera algo ¿no? ahí me encontré desde el jeep la uve que me formaba la crin y me fui moviendo un poco es otra fotografía que te tuve suerte porque cuando la vi en casa perdón no son dos son tres pero es que después tuve más suerte y esa me di cuenta cuando la saqué en tamaño grande y fue José José Ramón de Martín Iglesias cuando me dice ¿tú te has dado cuenta de este detalle? ¿qué coincide en las rayas? digo José te juro que ni me he dado cuenta ni me he dado cuenta del detalle otra vez lo que decía Robert Capa esta fotografía el jeep acércate porque me había puesto justamente la parte de atrás de los ñu muévete un poquito para poder encontrarlo esta fotografía muévete también un poco ¿por qué? porque detrás mía lo que tenía era el valle ese atodo desértico oye quiero recoger tengo el 135 y quiero recoger algo más de lo que hay allí quiero contar en qué sitio vive contar cómo son las casas no limitarme simplemente al retrato de ella y la busqué yo tenía en la cabeza buscar también una persona mayor porque me influye mucho y realmente también a todos nos gusta toda la experiencia que se ve en los rasgos de las personas mayores en este caso lo que hice fue desenfocar todo el fondo porque lo que me interesaba simplemente era la persona otra fotografía que juego con el bastón yo vi al niño y dije el pequeño Masai quiero darle posición de fuerza el bastón que tenía del padre se lo pedí se lo puse al niño y el niño como ni se me movía estaba ahí quietecito perfecto fotografía cogida bueno otro papel que he trabajado y es el papel Fuji porque tiene una nitidez muy fuerte y los colores los sobresatura pero dándole mucha nitidez no pierde textura una fotografía que lo que estuve era jugando con la fotellita o sea esta es con el 24-105 con la Canon 20D factor de multiplicación primerísimo plano cogiendo eso pero hay una cosa que cuento mucho en la fotografía yo nada más sé hacer una cosa no sé si le pasa esto a mucha gente pero sé hacer una cosa yo estoy haciendo esa foto y estoy como fotógrafo y veo que hay un problema que tendemos mucho a hacer y es que desconectamos de fotógrafos y nos convertimos en editor gráfico porque hago la foto y me llevo mirando a ver cómo me ha salido la tiro para abajo no sé qué y me voy y no me di cuenta de las otras escenas que hay yo estaba haciendo el primerísimo plano de lo que era todo esto pero me vi la pose del señor iba con el 24-105 lo eché para atrás y cogí la pose del señor así fue la fotografía no fue nada más queréis hacer fotones en la India pero tenéis que pasar por caja ahí tenéis que pasar por caja veis este señor me veía a mí yo creo que aquí no os puedo decir que yo le dije a este señor pon la pierna aquí arriba ponte la por detrás porque de esta forma yo me hago una no de eso ya me estaba diciendo porque había escuchado el clic y ya me estaba diciendo dame que tenía la mano ya a punto de levantarla tenemos nuestra copia Fine Art he comentado que las partículas tienen una pequeña capa de barniz pero si quiero protegerla del polvo o de los rayos ultravioleta le doy una pequeña capita de barniz a toda la imagen y la tengo mejor cuidada ¿qué es el sello de GIGRAPH? ¿o qué es el concepto de GIGRAPH? los señores de Epson cogen y dicen tengo mi impresora tengo mis tintas pimentadas tengo mis papeles lo he mandado a Estados Unidos a una empresa que se dedica a hacer pruebas de longevidad y me dice que utilizando mis impresoras que utilizando mis papeles y mis tintas ellos me dicen que duran más de 100 años pues a finales de 2013 los franceses inteligentemente crean lo que es el concepto y el sello de DIGIGRAPH el sello de DIGIGRAPH lo único que te está diciendo es que se ha respetado el proceso para que la copia tenga calidad fine art no te está diciendo que te va a durar más de 100 años ¿de acuerdo? hay varios laboratorios que si están especializados en trabajar la fotografía y ellos presumen de que tienen el sello DIGIGRAPH en su página para que veáis la importancia que tiene de cara al autor a poder encontrar eso con esa copia con ese sello va acompañado de una copia una copia que es simplemente de un modo moral y ético el que te está diciendo que yo como autor lo he respetado pero oye no significa que si no le tengo puesto el sello DIGIGRAPH yo no me pueda hacer mi propio certificado porque yo me hago mi certificado y te estoy diciendo que estoy respetando también las calidades que están presentando los otros los otros fabricantes materiales de conservación que nos podemos encontrar como materiales de conservación cuando hablamos de materiales de conservación empezamos a hablar de otro mundo empezamos a hablar de otro concepto en el cual si yo ya he terminado de trabajar esa copia como voy a presentarla donde la voy a poner esto en mi casa me salió muy rápido aquí me sale un poco más complejo vamos a ver lo que es el Passepartout el concepto de Passepartout el Passepartout puede tenerlo de varios colores pero los que trabajamos principalmente son blanco negro o incluso de color de color crudo ¿no? un blanco roto pero principalmente el Passepartout se utiliza para separar la fotografía del cristal en ese Passepartout lo podemos hacer de distintos cortes utilizando las cuchillas de 90 o 45 grados y nos va a dar un corte biselado o nos va a dar un corte recto también podemos coger y dejarle un pequeño filo a la copia blanco o hacerlo directamente a sangre y tenerlo aquí tenéis la señora estaba con el señor estaban en una mesa o sea en una mesa estaban en el suelo donde estaban todos conversando y comiendo me acerqué me dio algo de ahí yo creo que era carne pero ni pregunté un poco seca pero no quise ni preguntar de ese tipo pero vamos la esquinera son la esquinera que antiguamente utilizábamos nosotros cuando en unos álbumes que eran rígidos colocábamos la fotografía la cinta adhesiva obviamente de que tiene que ser la cinta adhesiva libre de ácido y con pH neutro y vamos a utilizar la cinta adhesiva para trabajarla y hacernos con dos Passepartout un Passepartout que se va a utilizar como trasera y otro Passepartout que se va a utilizar como ventana en ese Passepartout que utilizamos como parte trasera que es este vamos a colocar lo que son las esquineras y al colocar las esquineras luego vamos a meter lo que es y vamos a colocar lo que es la copia de Fine Art y esa copia de Fine Art lo que haremos es meter cada esquinita dentro de los plastiquitos de las esquineras y luego la Passepartout delantera la tenemos y tenemos cerrada y tenemos nuestra obra presentada la ponemos en bolsas de polipropileno que son bolsas de bastante transparencia hay distintas calidades obviamente con distintos precios pero hay algunas bolsas de plástico que es casi cristal al presentarla ¿pensáis que con esto ya hemos terminado la obra de presentarla? ¿o nos quedaría algo más? vamos a colocar nuestro certificado si yo estoy diciendo que hago una serie de 15 y el cliente me está comprando una obra pues se la voy a presentar ¿y luego qué vamos a hacer? este es el truco que decía en el que yo mi viaje que me he hecho antiguamente y no íbamos de viaje y analógica pues hacíamos un tocho de fotos así en 10 por 15 llegábamos a la oficina se la presentábamos a los amigos toda la fotografía esparcida ahora lo hacemos de otra forma ahora cogemos una tablet ponemos el smartphone y empezamos lo mismo a enseñarle toda esa fotografía pero si cogiéramos una pequeña colección de 10 o 15 fotografías y cuando tú llegas y le dices a tu amigo toma te voy a enseñar las fotos con las que yo he estado en tal sitio esta en este caso con la fotografía de Camboya yo te presento la fotografía y metida en su bolsa yo te voy ofreciendo una a una cada una de las copias las cajas para presentarlas son cajas que tienen que estar por lo menos al interior libre de ácido con un gramaje bastante bastante de espeso de unos 1300 micras y es la forma que tengo de presentarles ese trabajo puedo un poco más elegante y ponerle un sello en seco unas tenazas que ahora dale pero que lo que estoy hablando se hace antiguamente o hace unos años que no estamos hablando de otra cosa distinta lo pasa que no hemos cogido y hemos terminado la foto poniéndola con un sistema binario en una pantalla de cristal no hemos quitado con eso solo bueno ya para terminar os quiero presentar que estamos en confianza estamos entre amigos estamos entre colegas os quiero presentar la última la última colección la iba a presentar en Francia pero a través del evento de Fotokibir yo como ponente he estado hasta aquí nos digo como ha podido estar Joaquín Joaquín había días que me decía Jesús no me llame hoy hoy no puedo hablar contigo déjame que hoy no te puedo decir nada de cómo estaba el pobre y esto está hecho sobre el país de Armenia yo quise darle el título 100% armenio porque lo que he ido es más un trabajo documental he querido coger el sentimiento del armenio Armenia está a la derecha de Turquía Georgia Arzeballan y Irak debajo y es un país que para el año que viene cumple el centenario del genocidio por la invasión de los turcos entonces ellos se sienten muy agarrados a su tierra es el primer país siendo musulmán que se pasó el cristianismo lo hicieron en el año 300 después de Cristo espero que os guste puede bajar un poco puede bajar un poco que se pasan en el año 300 pero no que se pasan en el año 300 Amén. 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 Muchas gracias, de verdad, de corazón. ¿Ya terminamos?